qué onda broskis bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ir a Irwindows Speedway porque hay un evento que se llama z day que quiere decir pues que van a ver puros zetas aquí ya tenemos el zeta de una amiga aparte del show también tenemos que trabajar hoy nos tocó recoger este zeta ahorita vamos a irnos para la casa a recoger mi zeta y de ahí nos vamos a ir para la pista así es que acompáñenme amigos vámonos para la casa a recoger mi zeta ok broskis ya estamos listos para irnos al z day show tenemos el mamalón listo no creo que vayamos a driftear hoy porque chequense nomás las llantas que traemos esta toda esta 23 pero la del piloto lado piloto está bien madreada todavía ayer ya no me dio chance de cambiarlas ni tampoco lavarlo pero ni pedo hay que darle así vamos a estar en el show ahí vamos a enseñar el carro y también este jon que va para el show pero chequense nomás que belleza vamos amigos ok amigos ya llegamos a irwindows speedway ya bajamos los mamalones el mío está bien aterrado mira está bien lleno de mugre estuvo lloviendo toda la mañana y este pero ya que lo estacionemos allá donde va a ir el carro lo le damos una limpiada el mamalón estamos llegando nos un burrito que andamos con el compa robert ya empezó a lavar el carro estamos calando a los productos de prisma es un nuevo producto que sacaron hasta huele rico esta madre huele a boba ya lavamos el mamalón ya quedó bien lavadito por favor vengan a la pantalla para que podamos tener una pequeña reunión antes de abrir la puerta va a haber un meet quedó bien chingón el carro donde está tu carro? sobre ahí ahí están ya los mamalones y amigos vamos a empezar a caminar vamos a ver qué carros hay ya es como a medio día ya los carros que entraron ya están aquí adentro vamos a ver qué hay por aquí aquí es la sección de los infiniti q50 o q60 la verdad no sé mucho de estos carros pero los he mirado y se miren bien perros me gustan chingo los frentes una disculpa voy a tener que cortar un poquito el audio porque si no no me pagan check out that colorful that bronze damn root beer tba aquí la me 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 Puros pinches junkies wey Mi 370Z favorito de todos Me acuerdo cuando el camarada Es el dueño de Socaus V Ese vuelo estaba armando y No manches Bien chingón, pasado de lanza La pintura, los rines, el motor Cada detalle en este pinche Z Pasado de lanza Mi favorito El carro del Johnny Mira el Roberto agarró un funnel cake Ok amigos, está haciendo un chingo de frío Oh, chequense nomás Este carro yo lo pinté exactamente hace un año Si ya tienen tiempo siguiéndome en Instagram Este carro yo lo pinté hace un año Ya tiene muchas piedritas Pero toda se mira bien chingón el carro Se me hace que no hice video de este color Pero yo lo pinté ahí también en mi garage Ahorita voy hacia el área donde están haciendo drifting Bueno no es drifting Más bien están haciendo donas So, vamos a ver Qué tal En esta parte es donde hacen Donde hacían los videos de hoonigan En el burnout pic que le llaman Ahorita que estemos más cerca lo van a ver Yo no metí mi carro porque como les dije No le puse llantas Y también no me gusta hacer donas La verdad Que tal Y también no me gusta hacer Ni ya eso Yo no le puse Más bien Quiche Híjý Con San Pow No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ok amigos ya estamos bien cargaditos Ya nomas voy a ir a dejar El carro de Jessica, ahí está su Instagram si la quieren Seguir Jessica Zane7iz Y El mío es Philly Drifts Ya se la saben Vámonos antes de que caiga la lluvia A ver ya casi se fueron todos Fuga